Bueno, en primer lugar agradecerle a la comisión por la oportunidad de participar en esta última mesa. En realidad, hablamos antes con Robert y yo me voy a encargar un poquito de actualizar la biografía y hablar un poquito más de la parte quirúrgica. En realidad lo que hicimos en la residencia hace unos 10 años atrás más o menos, un poquito más, y hemos aprendido con nuestros jefes a operar de todo tipo de varicocele, llámese derivación espermático-epigástrica, con técnica de Sober, Palomo, Iban y Ceviche, hemos aprendido un montón de técnicas. Esta mesa es como lo hago, pero en realidad yo creo que la mayoría, después vamos a hacer una encuesta, no lo hace en primera instancia y lo que hace es esperar el catch-up testicular cuando es, y operan los pacientes cuando el catch-up test es mayor al 15 o al 20%. Entonces, le quería mostrar rápidamente, digamos, a modo informativo, no creo que esta encuesta merezca, digamos, mayor análisis, salvo lo informativo, era un cuestionario con 48 médicos, cirujanos y urologos infantiles, donde el 70% respondió, y la mayoría coincidía, digamos, en el 90%, indicaba la cirugía con una disminución del volumen del 15 al 20%. Acá no está discernido, digamos, si estos pacientes, digamos, se operaban en primera instancia, nosotros personalmente, digamos, siempre hacemos dos o tres ocografías antes de operar a un paciente de varicocele. El 38% con varicocele grado 3, el 41% digamos con dolor, 35% deformidad escrotal estética, esto refería a grandes deformidades escrotales sobre todo, el 22% basado en un espermograma, y el 6% independientemente de los operados independientes del grado. Cuando se considera la edad como un indicador quirúrgico, el 25% respondió que sí, que consideraba la edad como un indicador quirúrgico, y el 75% respondió que no, que operaba a todos para evitar la diferencia de tamaño, ya que consideraba que el varicocele, digamos, es evolutivo. Con respecto a la técnica que se utiliza, el 42% ligan el pedículo, el 26% tiene la paroscópica, y el 16% una técnica abierta, el 55% ligan solo la vena, 9% con la paroscopía, 16% abierta, y la mayoría con técnica microquirúrgica, y hay un pequeño porcentaje que hace un ascenso del pedículo y picatura sobre la fascia. Digamos, hay una diversidad de técnicas publicadas, más o menos todas se condicen con las mismas complicaciones, pero esto se lo voy a dejar a Torbañi, que después voy a hablar de la parte quirúrgica, pero en sí la subinguinal, digamos, con el método microscópico, es la que se lleva los mayores éxitos. Con respecto a los resultados, la verdad que la biografía es bastante difusa, etiogenia, bastante complicado revisar, pero bueno, uno en realidad hace la cirugía para mejorar los parámetros seminales, y mejorar en este caso la tasa de embarazo y fertilidad. Si uno ve los meta-análisis, ve que los pacientes que son operados en realidad mejoran los parámetros seminales, pero la tasa de embarazo y fertilidad, digamos, no se condice directamente con este tipo, digamos, de porcentaje. Si uno ve, digamos, las revisiones de Cochrane, mejora también, digamos, las tasas de embarazo y fertilidad, digamos, estas revisiones retropectivas, digamos, y con respecto, digamos, al grupo control. Pero lo que concluye Cochrane es que los análisis metodológicos son demasiado pobres y que la biografía es demasiado etiogenia. Otro de los problemas que tenemos los urológos, cirujanos, pediatras, digamos, es cómo evaluar, digamos, qué primary outcome vamos a utilizar, ya que la biose testicular es bastante complicado, realizar biopsia en estos pacientes pediátricos para poder evaluar, digamos, los resultados, con respecto a la análisis del semen sabemos que no hay parámetros, digamos, de normalidad como para poder, digamos, también evaluar nuestros resultados y obviamente el clínico de paternidad es bastante no aplicable en este grupo de pacientes, con lo cual nos queda la evaluación ecográfica y ver el volumen del testículo. Esto, digamos, es un... El 2008 fue un cut-off, por decirlo, el grupo de Pensilvania publicó, digamos, que el estudio que tenía dividió en tres grupos y el mayor grupo seguido en tres ecografías. Estos pacientes, obviamente, que tenían disminución del volumen testicular recuperaban ese volumen en forma simétrica luego, digamos, de dos o tres ecografías con lo cual, digamos, había un gran grupo de pacientes que no debían ser operados. Esto después fue ratificado y confirmado por dos estudios más por Stephen Pum y el grupo al cual pertenecía en algún momento que es el grupo de Canadá. Bueno, entonces, a partir de este año, digamos, hay que tener bastante cuidado, digamos, con lo que se lee para atrás porque la literatura hay que tomarla con pinzas de acuerdo a que muchos pacientes, digamos, muchos resultados fueron publicados, digamos, pero sin tener en cuenta lo que es el catch-up testicular. Si uno puede ver, digamos, el tema de las complicaciones y cómo se complica cada técnica, cada cirugía. Y para adelante también hay que tener mucho cuidado porque la literatura que hay es heterogénea, como les había comentado, y la metodología es bastante pobre con respecto a los estudios del varicocele. Nos queda un grupo de pacientes. Uno puede realizar, digamos, la espera y ver si a estos pacientes el testículo le crece en forma asimétrica con dos o tres ecografías en el momento del diagnóstico, independientemente de la edad, en nuestro caso, digamos, qué pasa con aquel grupo de pacientes, que no tienen el catch-up testicular futuro. Esos pacientes, digamos, en el 2009, este autor, Kosakowski, empezó a evaluar el peak flow, el pico retrógrado, el flujo de pico retrógrado, y vio que en estos pacientes el mayor de 30 centímetros por segundo, el 77%, digamos, desmejoraba, y lo que tenía menor a 30 centímetros por segundo, el 32%, digamos, desmejoraba. Era mucho más pequeño el porcentaje. Y pum, en el 2010, lo que decía es que el peak flow mayor a 38 centímetros por segundo, más el 20% de diferencia, digamos, en la simetría, esos pacientes inevitablemente, digamos, iban a cirugía porque es muy, digamos, improbable que el testículo vaya a recuperar, digamos, el volumen. Esto es un review y un guideline. Digamos, acá lo que tenemos, para no marearlos con tantos cuadros, básicamente divide en los pacientes que tienen dolor y no dolor. Este es el grupo de pacientes al cual se les realiza espermogramas, o sea, pacientes que tienen mayor a 18 años, básicamente. Si era normal, el seguimiento, digamos, se hacía un seguimiento bianual y si es abnormal, digamos, se hacía cirugía inmediata. Y acá divide los que tienen menor al 20% y mayor al 20%, digamos, de la simetría testicular y le va controlando el pico flujo. Acá menor a 20% y acá, perdón, menor a 30%. Y estos son el grupo que tiene mayor a 38% que son los que irían directamente a cirugía porque es muy improbable, digamos, que puedan recuperar, digamos, el volumen testicular. Entonces, como siempre, tenemos una patología que por él le restamos importancia, que es bastante aburrida y no le damos, inclusive hay una subestimación del diagnóstico, pero siguen las controversias con respecto a la cirugía, a cómo lo observamos. Pero básicamente, los adolescentes con varicocele se necesita, digamos, un follow-up bastante estricto cuando hay una simetría mayor al 20%, más allá de un periodo de 12 meses, requieren varicocelectomía y el pico flujo es una herramienta útil para detectar pacientes que requieran una cirugía futura, sobre todo aquellos pacientes que nos quedan fuera del catch-up, digamos, que vamos a hacer con ese grupo de pacientes y que los pacientes pasibles de tratamiento conservador deben ser observados hasta la posibilidad de un espermograma, digamos, más allá de los 18 años. Muchas gracias. Gracias.